Al anuncio que hizo ayer la Real Fede de la Argentina Española de Fútbol, de que las próximas semanas va a comenzar la inspección de las sedes, subsedes y sedes de entrenamiento de cara al Mundial de España y Marruecos, quería saber si van a inspeccionar tanto instalaciones deportivas como instalaciones hoteleras de las sedes, si Segovia va a optar de ello. No dudo, Estel, que intentaremos que Segovia sea una subsede, como lo fue en su día, cuando hubo el Mundial de Baloncesto y Segovia recibió aquí alguna delegación. Lo intentaremos, pero luego cuente con ello y vamos a intentar ponernos en contacto con ellos. Bien, y si no hay más preguntas, sí que me gustaría hablar de algo que les hemos entregado.